Familia, el día de hoy quiero compartirles de cómo grabamos el weekly del canto Esa Roca. Acompáñenos a ver. No confío en las cosas de este mundo. No me iría con su vida. Mi fe y esperanza las tengo fundadas. Si eres mucha gracia, la vida no está. No hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme. Pues mi vida descansa y segura en la roca está. Esa roca es mi Cristo. Mi fe desvanece si dejo de verlo. Esa roca es mi Cristo. Yo sigo adelante, pues siempre su mano me concentrará. No confío en las cosas de este mundo. Él me guía con su luz. Si no mi fe y esperanza las tengo fundadas. Yo sigo ce en Cristo. Él es por mi ayuda y prometí a mí la jueza. No hay nada. Amigos, como ustedes ven, todos ustedes ven los procesos que traen amor para la nación. Amigos, como ustedes ven, todos ustedes ven los procesos que traen amor para la nación. Amigos, como ustedes ven, todos ustedes ven los procesos que traen amor para la nación. Amigos, como ustedes ven los procesos que traen amor para la nación. Amigos, como ustedes ven los procesos que traen amor para la nación. Amigos, como ustedes ven los procesos que traen amor para la nación. Gracias por ver el video.